Hola, ¿cómo están? Es una alegría para mí estar de esta manera presente con ustedes en esta charla en el Departamento de las Sedes. Mi nombre es Claudia Perrut y soy la Secretaria de Extensión y Vinculación del Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, no quería dejar de contarles acerca de la extensión en nuestro departamento, ya que es una actividad tan importante como la docencia y la investigación. Por otro lado, decirles que la Universidad Nacional de Luján también considera la extensión como el modo de llevar a cabo su función social al promover su inserción en el medio y la solidaridad con la comunidad para difundir los beneficios de las ciencias, de las artes y de la cultura. Y también contribuir a la resolución de los problemas locales, regionales y nacionales. Esto está dicho en su estatuto en el capítulo 3 de la extensión universitaria, artículo 33. ¿De qué manera se puede llevar adelante la extensión en la UNO? A través de diferentes maneras. A través de las convocatorias internas, de proyectos y acciones de extensión, a través de convocatorias externas que promueve y ayuda que los docentes, no docentes y toda la comunidad pueda participar. A través del Centro de Producción Audiovisual OCEPA, a través de la editorial en UNO, a través de los talleres artísticos y programa cultural Un Lugar para Compartir, a través de la difusión institucional, a través de la Radio UNO y del Centro de Asistencia Técnica CATEC. Desde nuestro departamento instamos a que cada vez más docentes puedan participar de las convocatorias internas y externas de extensión. En este caso quiero comentarles acerca de qué son las acciones y proyectos de extensión que se pueden realizar y llevar adelante. Las acciones de extensión son tareas educativas en general, de acompañamiento y o asesoramiento. Se concretan a través de talleres, seminarios, jornadas, conferencias, exposiciones. Provienen estas actividades a través de una acción extensión a través de una demanda social o de un proceso demostrable de que es necesario intervenir en la comunidad. La duración de las acciones es de un año. En cambio, los proyectos de extensión tienen una duración de entre uno a tres años y también surgen de una demanda explícita de la comunidad o de un proceso demostrable de detección de sus necesidades. En este caso es necesario contar con un acta compromiso con la organización o con el grupo de la comunidad con quien vamos a trabajar. En un proyecto se llevan adelante procesos interactivos a cargo de equipos con capacidad académico-técnica y de gestión. Cuáles son los objetivos de los proyectos de extensión. Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad y en general de los sectores sociales más vulnerables. Y como un segundo objetivo es de poder generar un nuevo conocimiento a través del diálogo entre la universidad y la comunidad. Algunos ejemplos de acciones y proyectos de extensión que les quiero traer en esta oportunidad son proyectos y acciones que están aún vigentes. Por ejemplo, es el caso de las PUPAS, Desarrollo Productivo y Económico de Pequeñas Unidades Productoras de Alimentos Artesanales, que es un proyecto, o de la acción de extensión, la matemática de la UNU, que se acerca a las escuelas, o del proyecto Jardín Botánico de la Universidad Nacional de Luján, tercera etapa, o de la acción, tu impacto en el planeta, vos también podés ser más amigable con el ambiente. Son diferentes temas que son abordados y que se llevan adelante de diferentes maneras. Por otro lado, también es posible llevar adelante actividades a través de servicios que la universidad puede ofrecer a la sociedad en general a través de actividades de capacitación y formación, asistencia técnica y servicios de análisis. Esta vinculación o transferencia tecnológica se realiza a través del CATEC y poder diferenciar que estas actividades pueden ser aranceladas, como las acciones y proyectos de extensión no lo son. Para llevar adelante estas actividades en el CATEC es necesario armar equipos de trabajo. Estos equipos de trabajo son integrados por docentes, graduados, estudiantes y no docentes que realizan una actividad académica específica en esa área de servicio solicitada. Es posible armar estos equipos y poder difundir qué actividades pueden ofrecer al medio y se hacen a través de un registro de equipo de trabajo que dura dos años y que se puede renovar en el tiempo. Ya sea estas actividades de extensión como las del CATEC son encauzados a través del departamento. Cualquier consulta que ustedes desean realizar al respecto lo pueden hacer a través de mí. Estoy para ello y para ayudarlos ya sea a pensar acciones, proyectos de extensión o para poder armar equipos de trabajos para el CATEC. ¿Y qué tenemos para este año? Bueno, en los próximos meses estaremos participando en la evaluación de las acciones y proyectos de extensión correspondientes a la convocatoria 2022 que finalizó el 29 de abril. Desde nuestro departamento se presentaron siete acciones y cuatro proyectos de extensión con lo cual estamos muy contentos. Además está por abrir una convocatoria especial de proyectos de extensión en relación al 50 aniversario de nuestra universidad y gracias al programa de fortalecimiento de extensión del 2021. Por otro lado también se van a llevar a cabo actividades de capacitación con la idea de formar más extensionistas en nuestra universidad. Y por último estamos pensando en realizar un taller de formulación de proyectos de investigación y extensión junto con el secretario de ciencia y técnica Ezequiel y que seguramente les va a contar más adelante con la idea de ayudar a nuestros docentes a tratar de armar proyectos de extensión o de investigación sin pensar en las convocatorias y poder llegar a las convocatorias ya con algo pensado y prearmado. Así que esperamos sus consultas y sugerencias. Estamos abiertos a ellos y es una alegría para nosotros poder escucharlos, ya sea para consultas o para sugerencias. No dejen de visitar nuestro sitio web www.basicas.1.edu.ar para enterarse de las novedades del departamento. Y simplemente decirles muchas gracias.